... Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Yodona Magazine. Cuidarse por fuera, pero también por dentro es la clave para sentirnos bien. Por eso hoy hemos querido dedicar nuestro programa a la belleza integral. Y nos hemos venido hasta una de las clínicas más vanguardistas del momento, la del doctor Javier Anido, aquí en la calle Príncipe de Vergara, número 39. También estarán con nosotros David Frances en su sección de belleza y, como no, Vicente Gallar en el Glam World. Además, una invitada de lujo, Agatha Ruiz de la Prada. ¡Comenzamos ya! Muchísimas gracias, Agatha Ruiz de la Prada, por venir a nuestro programa. Me parece un lujazo contar contigo. Buenos días. Buenos días, al revés. Estoy encantada de ver este sitio. Me habéis enseñado un sitio que no conocía, nuevo. Un bonito sitio, sí. Muy bonito y... El lujazo es que cuando no está en China, está en Rusia, está en Singapur, el otro día llamo y me sale una voz en ruso. Tenía que haber estado hoy en China porque tengo... Estuve en Rusia y me iba a ir de Rusia a China. Pero se han ido Leticia y Mesa, dos de mi equipo, y creo que vienen mañana por la mañana. Estoy deseando que vuelvan. Porque, Agatha, ¿qué haces por el mundo? Cuéntanos. Bueno, esto de China es una exposición de Agatha Ruiz de la Prada en un centro comercial. Creo que un poco... con un gusto, un poco paletillo, la verdad, pero les he mandado de avanzadilla y yo voy dentro de 15 días a inaugurar la exposición. Pero me han mandado unas fotos que estoy aterrorizada, por eso quiero que vengan, sí. Sí, porque es un centro comercial en Hong Kong que, bueno, lo que pasa es que todo lo que sea que te conozcan en China es bueno, ¿no? Es bueno en todos los sitios, te conocen en todas partes, Agatha. No, pero hay que dar la nota. Eso sí es verdad, ¿eh? Estábamos contando antes de que encendieran los micros y demás que llegué a Medellín a un centro comercial con Carolina Herrera que iba a presentar sus perfumes y eso, y de repente que veo gran display de los brillos de labios de Agatha Ruiz de la Prada. No, que más, que por cierto es un buenísimo. Pero tú conoces Agatha, chica, pues Agatha, muy amiga mía, me encanta. Y tenían todo lo de Agatha. Para mí Colombia es un país importantísimo, es uno de mis tops países. Yo te diría, vamos, lo tengo bastante controlado porque yo ahora miro una cosa en Internet que se llama Clicky. O sea, yo tengo mi página web y mi tienda por Internet. Y entonces hay un programa que se llama Clicky que te dice cuánta gente está mirando en tiempo real y además cuánta gente ha mirado tu página. Pero tú le dices. Con lo cual yo tengo un estudio de mercado hecho espectacular. Y si tú escribes, por ejemplo, como yo esta semana un artículo y pones Agatha Ruiz de la Prada, el ordenador de Agatha hace... Coin, coin, coin. Sí, y pone Google. Bueno, eso es como... Pero me encanta eso. Google Alerts. Eso es Google Alerts. Google Alerts. Oye, pues bueno, tenemos que decir que Agatha está de muy buen año porque ha presentado la Fundación Agatha Ruiz de la Prada hace 15 días. Además cumple 30 años su marca. 30 de abril cumple 30 años. 30 de mi primer desfile. De su primer desfile. Y hace casi 30 años que conozco a Carlos García Calvo. El Fondo es el primer, yo quiero decirlo, es el primer periodista que entrevistó a Agatha Ruiz de la Prada. Sí, fue en el lunes de Madrid. Y Agatha salía con la falda porque la ropa de Agatha era como las calles de Nueva York tenían número. Era falda número 30, camisa número 40. Bueno, pues con los desfiles de París, de alta costura, que también son así. Sí, al principio, pero luego ya perdimos la cuenta completamente. Pero... Agatha y yo nos veíamos todos los días. Sí. Nos peleábamos, era un horror. Yo dejaba el coche en doble fila, entraba... Me discutaba un ratito y se iba. Y me iba. Ya, sí, pero ahora ya han pasado tantos años que ahora no se... Sí, ahora es una relación... Bueno, Agatha, han pasado tantos años, pero tú sigues siendo la misma. Has sido fiel, has pasado de las tendencias y has creado tu propia tendencia, ¿no? Que yo creo que eso es lo que le da a un diseñador más carácter. Agatha es la plagiadora más grande de la historia de la moda. Todos los años vuelve a plagiarse. Pero de sí misma. Pero es un poco... Estábamos hablando ahora que está en Madrid Botero, Fernando Botero. Y yo creo que es un poco... Yo lo he cogido del mundo del arte, que el mundo del arte siempre tú cuando buscas... Quieres un botero, quieres un gordito, no quieres un flaco. Si quieres un flaco, sería un Giacometti, ¿no? Y entonces yo creo que lo importante es... En cambio, en el mundo de la moda ha habido mucha gente que se ha inspirado y ha dicho, cada seis meses tengo que cambiar de estilo. Sí, me voy a inspirar. Y al final eso es muy peligroso, porque cuando te hacen una retrospectiva, te das cuenta que no pega nada con nada. ¿Cuál es el símbolo o el icono que nunca plasmarías en uno de tus estampados o de tus diseños? Pues yo creo que, por ejemplo, calaveras y símbolos de la muerte. Bueno, aunque lo hemos hecho un poco agatizados, pero yo no lo haría ahora. Y no me los pongo. Yo creo que hay que dar mensajes positivos. Felicidad, ¿no? Sí. Porque se necesita. Y yo creo que en la vida hay... Tú puedes ser positivo o negativo, que lo mismo lo puedes ver como una cosa maravillosa, una cosa espantosa. Y entonces, si... No sé, yo creo que te tienes que poner mensajes positivos. Aunque sea un huevo frito. Un huevo frito me encanta, sí. Bueno, imagínate, con jamón. Agatha, y es un traje de baño maravilloso, de licra, con Marie Claire, ¿no? Que tiene un huevo frito aquí. La verdad es que siempre me han encantado los huevos fritos. Me encantan los huevos fritos, de verdad. Y además ahora tengo gallinas. Y son mis propios huevos fritos. Oye, ¿y el vestido de paraguas es de verdad? ¿De paraguas? El vestido de paraguas que antes me has dicho es uno de los vestidos que más me ha gustado de mi vida. Me encanta el traje de paraguas. Vamos a ver imágenes mientras estamos hablando de todos los diseños. He hecho muchos trajes de paraguas, pero yo creo que el más bonito de todos era el primero. Oye, Agatha, ¿y te ha gustado el reportaje que te hemos hecho en Yodona? Me ha encantado, me ha encantado. Lo he hecho, era muy, muy, muy difícil de hacer. Lo hemos cogido. Pero está hecho súper bien, con muchísimo cariño. Teresa Iturralde lo ha hecho de miedo. Maravilloso, sí. Se lo han currado muy bien. Era muy bonito lo que escribió Carlos y tal. Pero de todos los escrititos, a mí el que más me gustó fue el de Antonio Garrigues. A mí me gustó mucho el de mi hija, porque lo escribió en un minutito y encontré que era muy bonito. El de tu hija. Voy a leer lo que dice Cosima Ramírez, que es tu hija. ¿Qué mejor que llevar a una fiesta un vestido de menina multicolor? Atrevida, divertida, sorprendente. La ropa de mi madre siempre triunfa, o por lo menos provoca. No es para tímidos. Pero ella es muy valiente. Ella busca los trajes. Es más valiente que yo ahora. Más cantoso. Lo más extremo de todo, se lo pone y da el bombazo siempre. Oye, y te iba a preguntar qué te queda por hacer, Agatha. Porque no sé, yo creo que hay de todo. En 30 años. Las puertas inteligentes, las lavadoras, las planchas. Pero algo, algo tiene que haber por ahí. No sé pintarme la casa facial. Ya quedan pocas cosas. Muy pocas. Bueno, me encanta la bolsa del corte inglés. No, ese es el traje, el traje que ves ahí en Yodona. El traje del corte inglés. Es que me invitaron a la boda de la hija de Isidoro. Ah, entonces te vestiste. Y me vestí y dije, bueno, en cuanto me invitaron, dije, traje del corte inglés. Y la verdad es que la gente está muy contenta con Yodona porque es la revista, aparte de por lo que a mí me concierne, que es una barbaridad, que más se ocupa de la moda española. O sea, todos los diseñadores españoles están muy, muy, muy agradecidos porque en general los diseñadores tenemos la sensación de que las revistas de moda en España nos apoyan poquísimo. Y de las pocas que apoya mucho, o sea, la que más apoya con mucha diferencia es Yodona. Pues fenomenal. A ver, a mí antes de terminar la entrevista con Agatha Rueda Alparada me gustaría preguntarte por la fundación, de la que tú eres miembro fundador, ¿a qué se dedica exactamente? ¿Cómo podemos ayudar a esa fundación? Pues mira, la fundación va a ser muy útil. Ahora mismo estamos un poco... porque ha sido tantísimo trabajo realizar lo de la fundación. Ha escrito un texto maravilloso y divertidísimo, Carlos. Carlos, que te rompe. Ya en cuanto empiezas el catálogo te empiezas riendo porque es divertidísimo. Pero va a ser muy útil la fundación para el estudio. Primero, toda la gente ha trabajado con muchísima ilusión y luego, pues para un estudio tener los archivos ordenados es la pera. Porque al final, como dice Carlos, como yo me copio mucho a mí misma... El orden es impresionante. Pues tienes que buscarlo todo el rato. Entonces siempre hay, oye, por ejemplo, pues vamos a buscar trajes de... Tenemos como 3.600 trajes fotografiados y ordenados. Y entonces tenemos la prensa de España, la prensa por países, tenemos libros en los que se habla del estudio, de algo que hemos hecho. Y luego, en los últimos años que han sido brutales de actividad, pues por ejemplo, yo he estado esta semana en Rusia. Pues me he venido de Rusia con el catálogo, con invitaciones, con dosieres de prensa y tal. Entonces todo eso, pues es una maravilla poderlo ordenar. Pues muchísimas gracias, Agata y Carlos, por estar en este programa y continuamos con Yo de una Magazine. Hoy tenemos aquí a Ana, por cierto, no sé dónde está Clara. No tengo ni idea dónde está Clara Curel. Señorito, que vengo de la compra. Bueno, guapa, me estás dando un miedo. Mira, mira, mira cómo vengo. ¿Qué es eso? Pues es que ahora hay unos carros, bueno, luego lo cuento, pero hay unos carros de Sephora que te lo puedes llenar de cosas. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Que no me interrumpas. ¿Sabes por qué lo hago? Porque como no me regalas nunca nada de las pinturas que presentas, pues yo me he hecho mi propio kit. Pero luego lo enseño. Esa es la venganza, ¿no? Bueno, la venganza. Qué collar tan bonito llevas, moja. Sí, por cierto, que también me lo he prestado en tu tienda, la Difference Station. Ella todo gratis. Claro. Pero eso no. ¿Eso lo has comprado? Bueno, es una parte... No me mientas que te conozco. Que sí, que me han hecho unos descuentillos. Como estamos en la clínica de Javier Anido, hoy tenemos un tratamiento muy especial para tu piel y para que todas nuestras espectadoras lo conozcan. La marca Biologic Reserves. Es una marca completamente biológica. Es una de las marcas con las que yo he diagnosticado la piel. Clara, tú ya la conoces. Sí. Por supuesto. Tampoco me regalas. Y vamos a hacer una cura muy básica para Ana. Vamos a hacer una cura muy básica que es lo que tú tendrías que hacer en tu casa. Bien. Entonces, para Ana vamos a utilizar el primer paso que es el fundamental. Siempre hay que empezar con este paso, el P50. El P50 es un tónico esfoliante. Entonces, ponemos unas gotitas en un disco después de la limpieza que ya está la piel de Ana limpia y pasamos sin friccionar demasiado. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, es alucinante a los tres días de aplicación, a los tres días va en serio la luz que adquiere la piel. Entonces, después de la loción P50 ponemos el segundo paso que en el caso de Ana, como tiene una piel sensible, vamos a poner el serum biosensible. Este es un producto nuevo que acaba de salir y es alucinante como cuando la piel está enrojecida lo pones y en dos minutos estás completamente igualada en tonos. Vamos a poner unas gotitas. Eso no lo sabía yo. Es que todo no te lo voy a contar, Clara. David, de todas maneras, yo ya puedo decir o todavía no me dejas que lo diga. Podemos ir avanzando, ¿no? A nuestras espectadoras. Bueno, cuenta con yo. Bueno, yo lo voy a contar pero como si él no estuviera escuchando, pero David Francesc dentro de poco lanza su propia línea. Es un serum, ¿no? Es una línea de cosmética cuyo primer producto, o sea, el primer producto que se lanza es un serum que estoy, o sea, como un niño con zapatos nuevos. El día 15 de 20 ya lo pueden ver nuestras espectadoras que lo verán en nuestro programa y ya está en tienda. Y iremos a cubrirlo allí porque irán todas tus amigas, famosas, conocidas. Sí, haremos una presentación en condiciones. Bueno, ya le hemos puesto a Ana el serum biosensible. La verdad es que queda muy bonita la piel. Igual en tonos, aclara manchas y elimina rojeces. Pues me das a nada. Después del serum biosensible he escogido para ella una crema que se llama GS99. Es una crema que está perfectamente indicada para deshacer los hormonales. Ponemos la crema, tiene una textura maravillosa. Sí, es que estas cremas te dejan la piel perfecta. Esto no lo había visto yo. No, ya te digo que hay cosas que no te cuento porque si no, no tendría nada que contar luego. Ni tendrías nada en la tienda. Efectivamente, porque te lo llevarías todo en ese carro nuevo que tienes. Claro, en el carro. Y para terminar, un producto star, otro producto star, VIP o dos. Es una lechecita, un suero, un líquido blanco que lo utilizan toda la gente que viaja mucho, las modelos. Lo ponemos en la mano. Hay que hacerse todo esto todo el rato. Unas gotitas. Sí, son tres aplicaciones o cuatro, no es más. Aplicamos el Bipo 2 que da muchísima luz y automáticamente te quita la ojera oscura. Es un producto bárbaro, de verdad. Me está gustando. Y con estos pasos ya tenemos una piel perfecta. Mañana y noche. Bueno, yo te veo cargado de máquinas y cosas. La nueva máquina para, atención, la fotodepilación en casa. ¿Perdón? Esto ya es lo último de lo último. ¿Cómo en casa? Bueno, pues esto que lo llevas a tu casa. No, no, no. Te lo puedes hacer tú o que te lo haga alguien, tu pareja, en fin. Entonces, fotodepilación. Es muy importante deciros, contaros que es la única máquina que tiene un certificado médico que podemos depilar tanto cara como cuerpo. Esto es una gran novedad. ¿Cara? Cara y cuerpo. Y otra novedad que voy a contar y curiosidad. Que tú en cabina te dicen que no te pueden hacer cuando estás muy bronceada en verano, ¿verdad? Claro. Ustedes lo sabéis. Hay que esperarse hasta que se te pasa. Pues con esto puedes hacértelo. Es maravilloso. ¿Y cómo se llama? Se llama E1. E1. Me voy a poner un poco zen porque voy a sacar la manta, la esterilla Karmamat. Pero, ¿qué cosas nos traes más graciosas? Bueno, estoy alucinado por el efecto de esto que lo tengo yo en mi casa y no puedo, o sea, no puedo contarte lo bien que sienta. A ver, yo lo quiero probar. Bueno, esto es como si dijéramos un poco de acupuntura. Esas camas de los hindúes, de los clavos. Sí. Puedes tocar. Ana, si quieres probar. Pincha. Pincha. Bueno. Oye, Ana, ¿te atreves? Entonces, Anita, sí, porque si no, yo me pongo, ¿eh? Porque yo ya estoy acostumbrado. Entonces, a Anita le vamos a poner aquí la manta. A ver, Ana, cuidado que pincha. Karmamat. Pincha un poquito al principio. Puede ser un poco desagradable, pero enseguida se relaja el cuerpo. Entonces, ¿qué nos va a proporcionar esta manta? Bien para activar la circulación sanguínea. Maravillosa para el bruxismo, que tú sabes que yo padezco muchísimo del bruxismo. Maravillosa para relajar las mandíbulas. O sea, el maxilofacial, fantástico. No, no, es la pera, ¿eh? De verdad. Tema de cervicales. Conciliar el sueño más relajadamente. Si tú haces esto, 10 minutos, no. 10 minutos al día para empezar es suficiente. Luego tienes un sueño súper plácido. Es de verdad una maravilla. Bueno, pues atención, Karma Match, la máquina nueva de fotodepilación doméstica y Biolo Sick Reserve. Estas son mis tres novedades. Pues mis novedades son, tengo un estuche monísimo, que tú lo abres y te miden todas las pinturas dentro. Mira, mira, mira. Pero a ti no te caben aquí las pinturas. Esto tú no lo tienes. ¿Esto qué es? Pues dice las volúmenes. Ah, vale, para aplicar antes del rímel. Bueno, está muy bien. Oye, qué mono es esto. Hombre, te digo que te iba a gustar. Pues esto, me lo compro yo con este carro. Mira qué bonito. Oye, buenísimo. ¿Y esto qué es, Clara? Pues esto es una cosa que es como un col, parece. ¿Qué quieres que te diga? Pero a mí me ha gustado mucho todo lo que nos has traído hoy. ¿Te ha gustado? Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que le ha quedado una piel maravillosa. David, y que siempre nos sorprendes. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo me ven? Yo me veo divina, un poco controlada. Vicente Gallar, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos en la sección Glam World y hoy, pues, Vicente me ha dicho que me pusieran ropa interior. Eso sí, con control. Explícanos, ¿qué nos has traído, Vicente? Hoy vamos a dedicarle la sección a una firma legendaria de la lencería norteamericana que se llama Maidenform y que, bueno, como su nombre indica, Maidenform, que es Maiden, es dama, señora y forma, controla las formas de la silueta femenina a través de unas prendas de lencería especiales que son esas que utilizan las celebrities sobre la alfombra roja y que consiguen que sus cuerpos, de alguna manera, se queden donde tienen que estar para lucir los vestidos que lucen. Por ejemplo, ¿tú crees que Penélope Cruz llevaba un Maidenform debajo de ese vestido de lentejuela rojo? Yo creo que sí lo llevaba. Porque estaba divina, quiero decir, el cuerpazo que se le ha quedado después del embarazo está muy bien, pero hay trucos. Pero digamos que había tenido el niño muy recientemente y que ella necesitaba, necesitaría ese tipo de prendas. Porque decías que esto lo utilizan mucho las celebrities en Hollywood. Se monta un fitting, es decir, una especie de salón, se montó en el Hotel Four Seasons de Beverly Hills y entonces por ese salón pasan las celebrities con sus estilistas para elegir las prendas de lencería que tienen que utilizar según el vestido que lleven. Entonces, bueno, en esta última edición de los Oscars, por ejemplo, la anfitriona era Catherine Hale. Podemos ver una imagen, era la ex protagonista de Anatomía de Grey. Que, bueno, ella no tenía ningún problema en colaborar con esta firma, con Maidenform, y de alguna manera confesar, entre comillas, que utiliza este tipo de prendas para llevar los vestidos sobre la alfombra roja. Hay muchos tipos de prendas. Por ejemplo, esta que yo llevo, que sería como un vestido que se puede llevar incluso como ropa exterior. Fíjate lo que ha dado la faja de toda la vida de sí y qué bonita queda, porque esto ya es como un pantalón de ciclista. Sí, es una especie de pantalón de ciclista, se llama Flexi. Qué bonito. By Maidenform. Sube un poco el trasero. Lo que hace esta pieza es definir lo que es la cintura en la parte superior y en la parte media la cadera y luego finalmente define los músculos. Vamos a ver el siguiente modelo, que es el que me gusta a mí, el del color que me gusta, porque es como más retro. Sí. El que lleva Leach, que es precioso. Es el color nude. Tenemos que decir que esta firma, sobre todo los diseños, los hace en blanco y negro o en color nude, siempre. Son muy fieles a este tipo de colores. Luego también el estilo. Como queda por detrás. El estilo siempre suele ser un poco retro, como tú has dicho, porque la inspiración suele ser pin-up, es decir, de los años 30, 40. Este es otro de los looks estrella, sin duda, de la marca, que es el corpiño, corsé, o como lo queramos llamar. Sí, un corsé. Bustier, corsé, le podemos llamar de dos maneras. Y lleva un culot a juego. Ambos son de la línea Flixis, de By Made in Form, Flixis se llama. Me encanta. Y bueno, pues respecto al bustier, lo que hace es realzar el busto y definir la cintura. Respecto al culot, es curioso porque el culot no tiene costuras, ¿no? Está, vamos a ver, está construido, tiene cuatro partes. Pero delante. Sí, pero delante tiene dos partes delantera que de alguna manera oprimen para controlar esa barriguita que no nos apetece tener. Exacto, y que depende de cómo te pille, pues puedes tener un poquito más, un poquito menos, pues controlarla. Muy bien. Se trata de eso. Y luego por detrás no marca nada, con lo cual puedes llevar un pantalón vaquero, apretado, puedes llevar lo que quieras. Cualquier vestido, incluso vestidos de satén, vestidos de raso, muy, muy, muy finos, de gasas superpuestas, sí, no marca. Esto, esta cosa de la cintura, ¿cómo se llama? Bueno, esta cosa de la cintura también se llama bustier, se llama bustier, pero bustier corto. Corto. Es decir, corto porque, bueno, como vemos, es hasta el pecho y lo que hace es controlar absolutamente la cintura de un modo... Y encima no deja la mollita esta de aquí porque, claro, como te lo tapa hasta abajo. Se suele utilizar esta prenda en los vestidos de silueta sirena que necesitan, como por debajo llevan cola, necesitan marcar muchísimo la cintura. La cintura. El culot, la braguita más que culot, la braguita ocurre lo mismo, no lleva costuras, está concesionado con costuras naturales y luego el bra es súper tendencia. Es súper tendencia en leopardo. Es un poco para que veamos que la firma también sigue las tendencias es de estampado de leopardo y también... Y también realza y aumenta dos tallas. Unas dos tallas, sí. La lencería es tendencia como tú ahora mismo vas vestida y, bueno, hay que animar también a mostrarla porque es una lencería, como vemos, preciosa que además, tenemos que dejarlo claro, está a la venta en exclusiva en el corte inglés. ¿Dónde se vende? En el corte inglés. En España, exclusivamente en el corte inglés. ¿Y no es muy caro, Vicente? Bueno, es una lencería especial pero no tiene tampoco una diferencia abismal con lo que es la lencería de otras firmas que no es de control. No, no, no. Es sencillamente que es una lencería diferente y por eso aquí queríamos cortar a las mujeres a que sepan esto. Bueno, yo las animo cada día cuando empieza este programa porque en la cabecera del programa yo me lo puse. Bueno, mejor dicho, yo llevaba un vestido, bueno, vamos a ver las imágenes, pero vamos, que pasa un motorista y me quedo yo. Ese vestido te lo quitan. Y me lo quitan y aparezco yo con esto pero de color beige que es el que me gusta. Con made in form. Me encanta made in form. Y me encanta Vicente Gallar que hayas venido a nuestra sección Glam World y que hoy, pues como estamos en un sitio así de belleza y de todo integral y para que estemos muy guapas por dentro, por fuera y por todos los lados, pues has venido tú. Muchas gracias. Gracias Vicente. Hasta la próxima. Bienvenidos a Tecnogine. Nos encontramos en nuestro showroom de la calle Hermosilla 8 donde tenemos el gusto de presentaros nuestras soluciones y nuestra empresa. Bueno, el plan que hemos pensado para ponernos en forma para este verano incluye el trabajo con dos de nuestras máquinas preferidas que son Kinesis Personal y Ram Personal. Bueno, Kinesis Personal una de las soluciones que proponemos para ponernos en forma este verano es una técnica de entrenamiento que nos permite realizar ejercicios con una amplitud de movimientos de hasta 360 grados. Esta versatilidad nos da la opción de trabajar no solo un grupo muscular sino una cadena cinética. Imaginaros el gesto de un jugador de tenis cuando está golpeando la pelota. No está trabajando solo el bíceps el hombro y la espalda. Está trabajando una cadena de músculos que van desde el tobillo hasta prácticamente el cuello. Este sistema de entrenamiento con esta amplitud y con resistencia digamos que ha roto moldes dentro de lo que es nuestro sector. prueba de ello que hemos podido o tenemos la posibilidad de ofrecer programas de entrenamiento específicos pues para otros deportes también combinados como puede ser el windsurf el boseo el golf programas programas o deportes en los que digamos que premia la coordinación y el esfuerzo de un grupo de músculos frente a unos grupos. Como he dicho 200 movimientos es un comienzo. Nuestra imaginación y nuestras ganas de saber entrenar nos pueden dar la posibilidad de hacer muchísimas más. Ram Personal digamos que ha sido un nuevo hito dentro de nuestra compañía y dentro de lo que es el realizar ejercicio de una manera entretenida y cómoda. Como hecho diferenciador Ram Personal ofrece la posibilidad a nuestros usuarios y clientes el hecho de poder chequear su correo electrónico mientras hace ejercicio navegar por cualquier web que tengamos en la red conexionar iPod iPhone en nuestro display conectar memorias USB para reproducir vídeos películas canciones etc. en nuestro display estamos hablando de una máquina que también nos da la posibilidad de sintonizar hasta 200 canales de televisión escuchar emisiones de radio este display del que os hablo no es simplemente una televisión es una plataforma digital las máquinas que incorporan televisión pertenecen al pasado realmente ahora estamos en la era digital y esto es realmente la ventaja y el valor añadido que tiene la oferta de nuestra máquina. Mi recomendación de cara al verano para esta puesta a punto que queremos hacer que está a la vuelta de la esquina sería una combinación del ejercicio con run personal que nos va a ayudar a hacer un trabajo cardiovascular un trabajo aeróbico y el ejercicio con quinesis personal que nos va a dar ese tono muscular y esa esbeltez que estamos buscando esa firmeza en los músculos que estamos buscando para lucir un buen tipo durante el verano hoy Odona Magazine se traslada a Sevilla para disfrutar del desfile de un diseñador que a mí personalmente me apasiona Antonio García un sevillano cuyos diseños ya están en las pieles de numerosas famosas Antonio un placer estar aquí contigo en Sevilla cómo va tu colección me gustaría saber un poquito cómo has realizado en qué te has inspirado pues vamos a ver a mí el tema de elegir un leitmotiv o una inspiración así base me cuesta la misma vida yo cuando empiezo una colección lo paso fatal hasta que no encuentro un poquito esa línea que tengo que seguir pero en este caso lo que realmente me ha dado el inicio de ese viaje podemos decir que es el espacio donde estamos es el estudio de arquitectura este donde estamos es un estudio de arquitectura que realmente es una casa con una arquitectura súper marcada y un estilo que los entendidos dicen que es afrancesada yo creo que es evidente que no estamos en una casa palacio tipo sevillana que son maravillosas pero esta es completamente tiene un matiz absolutamente personal bueno y tengo que decirte que me he grabado una entradilla en una escalera maravillosa no sé cómo habrá quedado pero vamos parece una beret incluso pues quizás esa escalera fuera de detonante de todo lo que vais a ver esta tarde en el sentido de que el matiz palaciego aristocrático high society también se podría hablar pues lo que nos ha dado un poco la guía y si pues el concepto gira en torno a una mujer aristocrática pero súper mundana cosmopolita y actual y de la calle tengo que hacer esta pregunta aunque yo creo que tus colecciones que las conozco directamente van dirigidas a todo tipo de mujer pero tú a qué crees qué tipo de mujer va pues a una mujer que yo creo que primeramente le encanta la moda le encanta la moda juega con ella y la utiliza como un medio de expresión de su de su personalidad yo siempre digo que me gusta vestir a una mujer inteligente yo creo que eso reúne muchos conceptos de mujer pero en definitiva es una mujer que se divierte que vive y que le gusta arrabiar la moda he visto un poquito he tenido la oportunidad y el placer de ver un previo de lo que va a salir esta tarde en el desfile y bueno me he quedado impresionado con la calidad de los tejidos háblame de esto por favor porque si quiero saber qué tejidos has utilizado es que son tan impresionantes yo he vivido y he crecido en un taller de costura mi madre era modista y me he criado entre alfileres tejidos y gracias a Dios tejidos muy buenos entonces una cosa que la identifico perfectamente y a la hora de mi trabajo para mí es un ingrediente importantísimo y necesario sin una buena base que es el tejido a mí no me sale no me salen las cuentas entonces el tejido es vamos importantísimo muy artista en definitiva Antonio necesitaría saber o que nos dijeras para los espectadores donde podemos encontrar tus colecciones y aquí os entro yo un poco también evidentemente estamos encantados encantados con el punto de venta que tenemos en Madrid en DF Station de la vid francés o sea mi tienda es muy fuerte pero es mía en la calle Barquillo el número no lo recuerdo nunca pero la 41 y donde más por supuesto en tu taller evidentemente y el taller y el taller que también está funcionando como punto de venta aquí en Sevilla bueno estás vistiendo a muchísimas famosas yo creo que ya te estás encumbrando te lo mereces absolutamente pero no sé si me puedes dar algún nombre lo de dar nombres a mí a veces me da un cierto pudor pero como realmente a la gente que he visto tengo un vínculo personal yo creo que ellas están encantadas también son muy familiares tus clientas realmente estamos encantados con todas evidentemente pero especialmente Pasión Vega que desde hace tiempo está en el escenario y fuera del escenario y además ha sido un momento muy bonito para los dos porque los dos nos hemos encontrado el uno al otro y nos entendemos perfectamente tenemos el mismo mensaje y la verdad que está siendo una experiencia maravillosa yo creo que hay algunas mías también que son muy fan tuyas como Miriam Ibarguren como Miriam Ibarguren en fin además me encantan las actrices me encantan son personas muy especiales a veces complicadas las divertidísimas otras pero que me nutre muchísimo vestirlas me encanta y ellas dos son son un amor y me lo paso pipa con ellas pues nada Antonio muchísimas gracias por invitarme a tu desfile y a Yodona para nosotros es un auténtico placer eso lo tengo que decir a nivel protocolo pero a nivel cariño que es el que te tengo a ti y a lo que tú haces te deseo lo mejor y sabes que siempre que puedas estar a tu lado pues estaré muchísimas gracias gracias a vosotros y especialmente a Yodona por estar aquí en Sevilla cubriendo lo que va a ocurrir hoy muchas gracias Charo Izquierdo directora de Yodona Hey Clinic buenos días hola Clara hola Charo estoy de broma es que estoy grabando en una de mis clínicas de medicina estética favoritas ¿y tú dónde estás? un miércoles más hemos estado en la discoteca Écola con nuestro After Work las noches de sonido global Yodona Radio by Gladys Palmera y esta noche ha sido más que especial porque hemos presentado el segundo disco de la cantante israelí Mira Ward Mira es una mujer espectacular es palestina vive en Tel Aviv canta en árabe canta en inglés y ha tenido a todo el mundo en silencio aquí la presentación de su segundo disco que se llama All My Faces que bueno la verdad es que cuesta a veces trabajo que la gente se mantenga en silencio pero Mira lo ha conseguido ella está encantada la verdad pero los demás también lo estamos y bueno hemos hecho del primer miércoles de mes pues ya Écola es nuestra sede de las noches de sonido global y estamos felices la verdad Bueno pues en esta sección en la del espacio invitado la verdad es que los invitados somos nosotros a la clínica del doctor Javier Anido A Clinic en la calle Príncipe Vergara número 39 Javier muchísimas gracias por invitarnos Ya sabes que es un gusto estar siempre con vosotros Y bueno yo tengo que decir que Javier para mí lo voy a confesar públicamente es como mi médico de cabecera pero de la belleza porque lo que mejor creo que sabes hacer aparte por supuesto de tu técnica para pinchar una serie de productos maravillosos que a todos nos ponen a todas nos ponen y todos guapísimos es el concepto que tienes de la belleza Si hay algo para lo que el ser humano es igual no es ante la enfermedad o ante las enfermedades somos iguales ante el envejecimiento porque todo el mundo va a envejecer Pues sí Entonces sí que deberíamos tener cada uno un médico que nos acompañe o que nos aconseje en ese proceso que es inevitable y ahí es donde viene el concepto de cómo vamos a envejecer yo creo que tenemos que envejecer con sutilidad con armonía con dignidad con eso con armonía yo creo que ese es el nuevo concepto de la belleza dejar lo obvio para convertirnos en seres que vamos envejeciendo armónica y discretamente Exactamente que además es que son tratamientos que no solo es por fuera sino que tú también puedes recomendar en esta clínica qué tipo de cosas tenemos que comer qué tipo de a lo mejor medicamentos nos pueden ayudar homeopáticos Yo creo que eso es un poco la filosofía de A-Clinic es decir que el envejecimiento o la belleza sale por todos los poros de la piel nosotros tenemos tratamientos muy novedosos como es el ozono que son gente que trabaja por la noche o que está más estresado y que al final ese estrés es el que se hace que la piel cada vez esté peor gente que tiene enfermedades crónicas como tiroidismo hipertiroiditis hipertiroidismo artrosis que también se nota en la belleza yo creo que el ozono es el gran desconocido y es un gran apoyo para hacer que la gente esté fuera por fuera pero desde dentro pero el ozono se pincha el ozono es muy interesante el ozono es muy tóxico si se inhala y lo que hacemos es simplemente ponerlo por vía sanguínea entonces es como como una atrapa polvo o sea como esas cosas de atrapar el polvo es un poco el que atrapa los radicales libres los radicales libres son las moléculas que hacen que envejezcamos una de las que causan el envejecimiento entonces eso hace una pequeña vibración y esa vibración ataca las células el ozono lo que hace es atrapar esos radicales libres para que no puedan afectar a las células y con lo tanto esas células hagan mucho mejor su trabajo duren más y estemos más jóvenes durante más tiempo nos encanta el ozono Javier bueno vamos a hacer un recorrido un paseo por esta clínica super moderna decorada por uno de nuestros decoradores favoritos y amigo Tomás Alía ¿cómo está concebida? pues bueno está concebida como un espacio sobre todo de respeto al paciente a mí me sorprende que la medicina estética ha avanzado mucho y va a seguir avanzando nosotros queríamos dar un poco un espacio que fuera dual en ese aspecto la medicina tiene que ser medicina tiene que ser sobria serena tiene que ser científica y luego somos medicina estética tenemos que dar un toque de esteticismo de saber cuál es nuestro concepto o lo que proponemos ante lo que nosotros hacemos y esa era un poco la gran dualidad y lo que Tomás Alía en este caso yo creo que ha hecho un gran trabajo que es hacerlo muy clínico muy aséptico muy médico muy científico pero al mismo tiempo muy moderno y con unas propuestas muy interesantes en todas partes de la clínica pero es que hay como moléculas como células como conceptos de higiénicas y yo creo que ha hecho un gran trabajo y le estamos muy agradecidos porque su profesional se ha visto viniendo a ver cómo trabajábamos viniendo a ver cuál era nuestro trabajo profesionalmente y ha hecho una gran una gran labor y sabiendo escuchar también a los profesionales bueno entonces podemos venir aquí a Príncipe Vergara número 39 también podemos ir a Rodríguez San Pedro Rodríguez San Pedro no es Rodríguez San Pedro 69 66 y en el Zoco de Pozuelo tenemos un espacio muy agradable muy interesante con un concepto novedoso porque está dentro de un centro comercial pero es un centro comercial de Pozuelo que funciona como una plaza de un pueblo donde están los bancos las cintorerías las farmacias no es ese concepto de centro comercial donde la gente va a comprar sino el centro comercial que funciona como de plaza de pueblo que me voy a poner el botón y luego me voy a la compra exactamente y luego me voy al banco a sacar ese es el concepto que queríamos darle de normalidad de que uno se puede cuidar que no de miedo exactamente no hay que quedarse tres días en casa después de hacerse un tratamiento oye por ejemplo a Ana no le ha dado nada de miedo lo que le has hecho esta chica que es muy guapa tiene porque es modelo necesita unos cuidados mayores que a lo mejor la gente de la calle normal que tiene otras necesidades ella en su caso tiene una pequeña simetría todos somos asimétricos y lo que vamos a intentar es corregir esa simetría porque el primer concepto de la belleza es ser simétrico ella de este lado es mucho más guapa que de este porque como tiene una pequeña asimetría si os fijáis ella tiene fijaros como baja un poquito de anita por aquí esta ojera la tiene mucho más profunda y tenemos un poquito ahí de ese surco nasogeniano entonces ¿cuál es el primer signo de belleza? la simetría simplemente con tirar un poquito aquí de este pómulo pero sutilmente conseguimos que ese surco que se le está haciendo ahí que esta zona la tiene mucho más caída pues consigamos más belleza vamos a utilizar en este caso una cosa muy sencilla muy fácil y muy barata que es la utilización de ácido hialurónico vamos a utilizar con cánula que no es con aguja que es una cosa muy sencilla es decir que no se va a notar ni un pinchazo ni nada solamente hacemos una incisión y por esa incisión metemos la cánula y hemos conseguido el efecto en un plazo máximo de dos minutos es una cosa muy sencilla rápida y muy segura con un pinchacito mínimo veis que ni sangra ni nada es una cosa muy sencilla vamos a conseguir veis ya estamos dentro ¿te duele? no gracias mirar como ya estoy en la zona donde quiero levantar esa parte del pómulo absolutamente indoloro con una pequeñísima cantidad de ácido hialurónico solamente en ese lado vamos a conseguir que ese pómulo vuelva a tener la misma disposición y la misma firmeza que el otro y entonces vamos a conseguir simetría y al conseguir simetría vamos a conseguir un poquito más de belleza mirar como el pómulo ya vuelve a ser casi igual que el que teníamos que el del otro lado fijaros en la ojera como sutilmente se ha mejorado y ahora con un segundo pinchacito vamos a intentar mitigar esa parte del surco nosogenia un pinchacito mínimo mirar que fácil es esto mirar donde estoy estoy ahí en el surco y estoy apoyando ligeramente mirar como la canula va por ahí muy sencillo es indoloro completamente y ahora voy un poquito más arriba para intentar mitigar un poco más la ojera desde abajo mirar como hemos conseguido que los dos surcos sean iguales y que los dos pómulos sean también completamente simétricos pues Javier muchísimas gracias por recibirnos te seguiremos muy de cerca vamos a irnos al centro comercial otro día a hacer el programa es muy agradable tenemos banco tenemos supermercado tenemos de todo y habrá tiendas también para hacer un poco de shopping sí, sí, claro tienes la jornada completa de la mujer perfecta pues ya está pues un día nos vamos contigo para él muchísimas gracias Javier muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa gracias vamos a hacer un tratamiento de radiofrecuencia corporal que son equipos que tienen varias indicaciones en concreto para LIS lo que hemos observado es que después de hacer un poquito de dieta tiene un poco de flacidez en la región de los glúteos que es una de las indicaciones más adecuadas para este tratamiento la radiofrecuencia no tiene ninguna contraindicación excepto el llevar marcapasos obviamente ella es muy joven no lo lleva y también lo utilizamos en facial para hacer tratamientos de reafirmación del tejido y para disimular los granulomas producidos por implantes no reabsorbibles que desgraciadamente todavía los seguimos viendo muchos no hay ninguna contraindicación ni ningún problema por hacerlo en épocas de sol es un tratamiento en el que el paciente entra y sale como si no hubiera pasado nada la piel se estimula estimula en ella su formación de colágeno y elastina y el efecto de reafirmar va apareciendo poco a poco lo normal es que haga falta entre 3 y 4 sesiones dependiendo de cada paciente y también lo más habitual es que en gente tan joven como ella sea un resultado muy muy eficaz no es doloroso el paciente simplemente nota calor y la sesión es bastante rápida son unas 20-35 minutos aproximadamente lo que el paciente necesita para conseguir un buen resultado de una sesión de radiofrecuencia para el tratamiento utilizamos siempre una crema conductora que va a favorecer la corriente en su entrada en la dermis que es donde tiene que hacer el efecto lo distribuimos bueno entonces simplemente es pasar este cabezal estimulando las líneas de tensión de la piel para que el efecto del equipo vaya formando el colágeno lo normal es que el primer día y el segundo aparezca un efecto flash hay un levantamiento una turgencia por la ligera inflamación que adquiere la piel al conseguir una temperatura tan alta como unos 50 grados a nivel de la dermis que es precisamente lo que va a estimularnos a la hora de formar el colágeno ese efecto flash a los dos o tres días desciende un poquito y la piel sigue sola trabajando hasta producir el efecto de producción de colágeno verdadero puede durarle perfectamente dos años tres fácil y si sus hábitos de vida son saludables pues mejor bueno pues ya estaría terminado el tratamiento como habéis podido ver es bastante sencillo solamente tres o cuatro sesiones invirtiendo 35 o 40 minutos al mes porque las sesiones son mensuales sin ningún efecto secundario simplemente el ligero calor que se nota en el primer momento el resultado va apareciendo gradualmente y de aquí al verano la flacidez puede estar prácticamente recuperada nos despedimos ya pero antes les recuerdo que hoy la revista Yodona está en todos los kioscos y en portada tres mujeres bellísimas Marisa Berenson Carmen Lorefis e Irina Lazareanu además un especial de moda dirigido por el gran fotógrafo Rubén Afanador también un especial belleza dedicado a las pieles maduras y no se pierdan los hoteles del momento que llega la Semana Santa ya saben que pueden continuar con nosotros las 24 horas en yodona.com que pasen un buen fin de semana y hasta el sábado que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!